hola amigos bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en tia violi gaming hoy tenemos no exactamente un videojuego tenemos un juego un juego de cartas que me gustaría hablar un poco de él y para eso tenemos a un buen amigo del canal es jesús ruiz más conocido por todos como chuca que justamente es el creador de este juego de cartas ha llamado hand them legends chuca buenas noches está muy buenas noches ya como siempre un placer poder hablar contigo en esta ocasión pues mira más especialmente agradecerte la invitación al canal para poder hablar del juego sin ser un videojuego con lo cual más más agradecimiento porque sé que tocas los temas que tocas en este caso es un juego físico independientemente de todo pues un placer estar aquí contigo la muchísimas gracias a ti sabes que soy muy fan de 7 bits sabes que soy muy fan de todos tus doblajes y del marine y del niño rata y de todo el mundo es un placer tenerte por aquí pero bueno me gustaría que nos hablaras un poco de de este videojuego este videojuego este juego de cartas el hunter legends preséntalo un poquito bueno esto ha sido una cosa curiosa es decir dentro de la de la situación horrible que tenemos ahora pues a nivel económico todo producido por tema del coronavirus y demás pues esto la verdad es que ha sido la parte buena si le queremos sacar una parte buena que para mí realmente lo ha sido por la creación de este juego estando sin trabajo por tema del coronavirus sin ninguna posibilidad prácticamente de encontrarlo precisamente por esto pues me dio por pensar proyectos aunque solamente fuera por tener la mente entretenida y por y por ocupar el tiempo de hecho que lo ahora lo hablaremos un poquito más esto fue simplemente un proyecto de un juego de cartas que quería haber hecho para jugar con con mi hija porque empezó justo antes del tema de la pandemia al final obviamente ni llegué a verla prácticamente para probarlo y lo fuimos desarrollando 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 que ahora contaremos la historia hasta llegar a ser lo que ahora mismo es y porque el juego originalmente es un juego pero pensado para niños o con mecánicas más complejas porque más explicado antes un poco las mecánicas y realmente es es muy variado cuéntanos un poco sobre cómo nació esta idea claro vamos a ver esto la idea original como os he dicho es para nació para jugar con con mi hija para poder jugar con ella le gustan los juegos de cartas de hecho ella es muy jugadora de virus y de juegos similares pero quería un juego yo como jugador que he sido desde chaval de magic de doom trooper de un montón de juegos de cartas yo quería que si ella se fuera familiarizando con juegos un poquito más complicados sobre todo que juegos que pudieran empezar a servirle para para echar pues eso cuentas de cabeza operaciones matemáticas simples que le fuera cogiendo el rollo además del rollo de las cartas como tal y se planteó pues como un juego de cartas con pues con ilustraciones de personajes de disney y demás claro esto no había ningún problema de copyright porque era para jugar con ella en casa tranquilamente nadie te va a denunciar te va a pedir royalties exactamente es un tema eso como si de hecho la primera tanda está está impresa en la y este juego como haría prácticamente cualquiera pues hizo un pequeño prototipo digital a través del tipo simulator aparte de capturas de pantalla que le pasea a los colegas más allegados y a los que más les puede gustar estos temas me pidieron que les explicar un poquito y fue muy curioso el tema como empezó a salir las opiniones de pero tío este juego este juego pinta muy bien porque no le das una vuelta porque no lo desarrollas y además combina dados cartas con dados esto no y al final se empezó a pulir a pulir a pulir a pulir y salió un juego ya os explicaré ahora las características que servía por un lado tanto para jugar con los más pequeños de la casa o con jugadores que nunca habían tocado este tipo de juegos como para jugar con gente como nosotros o como yo en este caso que llevan mucho tiempo jugando juegos de cartas más de 25 años os puedo decir con temas muy enrevesados muy de picar y así nacieron las reglas escalables de hunting legends reglas escalables esto suena muy interesante se trata de diferentes tipos de juego diferentes modos en función de los jugadores en función del tiempo de que dispongas explícanos un poco las mecánicas más básicas de este videojuego y cómo podemos jugar bueno lo primero también aclarar que puede dar lugar a confusión que hemos hablado alguna vez de videojuego esto de momento es juego físico perdón perdón culpa mía no pasa nada porque sé que es por la iglesia y sé que es además por tema que hemos hablado antes de la posible proyección a videojuego con lo cual está más que justificado el tema de las reglas escalables pues bueno hay gente como si nos ha dicho de nombre no penséis que habéis reinventado la rueda no hemos reinventado nada realmente o sea esto la originalidad es por la suma de muchas cosas que es la gracia de estas reglas escalables que hay otros juegos que las tienen que realmente se adaptan perfectamente más que ir a base de quitar y de poner sino por dos motivos uno que sí que es quitar y poner que es simplificar o complicar unas reglas estándar dependiendo de quién juegue y otro que se trata más de que siempre en el manual de instrucciones damos la posibilidad y de hecho incentivamos esa posibilidad de que cada jugador se haga las reglas a medida es lo que comentabas tú ya no solamente por complejidad sino por complejidad por tiempo por ganas de complicarte tú por ganas de complicarte lo que quieras explicar a otras personas o sea es un bloque explicado de una forma coherente y de una forma en base a addons que te puedes construir un juego a medida y además sin necesidad de grandes tableros y demás porque son tres barajas de cartas con dos dados no tiene más eso está genial porque te hablo un poco de mi experiencia como jugador de cartas que se limita exclusivamente al videojuego Hearthstone vale y en este caso es un videojuego digital es un juego de cartas coleccionables digital y realmente no me ha animado a probar diferentes tipos de videojuegos de cartas justamente porque el formato se ajusta a lo que yo necesito es decir yo tengo muy poco tiempo para jugar videojuegos al Hearthstone lo juego prácticamente en su totalidad de en el móvil desde que en el momento que dispongo de cinco o diez minutos me echo una partida y cuando tengo el ordenador pepino delante pues aprovecho para jugar los triple as con el equipo no me voy a poner a jugar al Hearthstone cuando en el pc cuando realmente prefiero jugar a otras cosas y realmente lo he probado con el magic lo he probado con el went lo he probado con el runeterra lo he probado con diferentes videojuegos y realmente fíjate que solamente el factor tiempo para mí ya es determinante me doy cuenta que como tal como pasaba por ejemplo con el cómo se llama el artefacto estos videojuegos de cartas que he probado muy por encima el factor tiempo me condiciona para poder elegir a qué juego voy a jugar y a cuál no tú crees que esto va a pasar también el hunting legends en función del tiempo que dispongas o si quieres echar una pachaga de diez minutos o si quieres jugar dos horas vamos a disponer de diferentes modos de juegos que se adapten a esto exactamente así es de hecho nosotros hemos probado más o menos partidas que han salido similares en cuanto a temática hemos tenido partidas de 15 minutos y hemos tenido partidas en las que se ha empezado en regresar la cosa y nos hemos ido casi a dos horas a dos horas porque hemos querido porque habéis querido cortar no 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 y porque además como teníamos el tiempo pues vamos a poner y vamos a meter esta norma y vamos a no sé qué o sea que realmente tú además lo primero que los puntos para ganar te los pones como quieras que igual que podéis decir bueno pues en el magic igual en el magic en vez de ir a 20 pues ir a 5 y ya está de 20 puntos de vida 5 bien pero que aquí está construido y está marcado de tal forma que no se ve como un recorte sino como una adaptación coherente con todo lo que es la mecánica entonces desde el principio tú te puedes construir una partida que en función del tiempo y la dificultad como hemos dicho va a ser coherente y no se va a ver como un recorte de venga primero que mete el primer golpe es el que gana no aquí va a ir todo mucho más armado muy bien y me gustaría también que me comentaras algo un poco más concreto de las mecánicas cuántos jugadores simultáneos puede haber algo concreto de algunas características de las cartas que hay que hacer para poder derrotar a tu oponente no sé algo un poco más concreto sobre el juego vale te cuento el juego está pensado que es una cosa que también queríamos hacer desde el desde el principio y hablo en plural porque si es cierto es que yo quería el juego pero luego al poco tiempo javier garcía del mazo amigo mío desde hace mucho tiempo que me ayudó en su momento con el tema de la creación de normas para el fanside de paz of exile que llevamos entre los dos con algún compañero más pues es una persona que sin ser de juegos de cartas pero es una persona javi que le encanta en meterse a reventar normas en el buen sentido de la palabra de desmenuzarlas de entenderlas y demás y entre los dos ha sido como se como se ha pulido el juego entonces la mecánica puede parecer simple porque es simplemente cada cada jugador tiene su partida de caza sus cazadores ahora detallaremos un poquito más podría ser un equivalente a los esbirros del ejército también los los las unidades básicas o de del jugador no no exactamente y ahora te explico porque esto cada cual tendría sus sus cartas su grupito de tres cazadores en este caso y en la mesa en el centro de forma común hay dependiendo el número de jugadores cuatro o cinco monstruos que por turnos cada jugador intentará intentará cazarlos a lo que decías tú del número de jugadores está pensado y armado de tal forma que puedan jugar dos tres o cuatro jugadores adaptando lo mínimo posible las normas pero igual para que sea coherente y divertido dependiendo de los jugadores que haya esa adaptación para que el juego esté bien armado respecto a lo que decías de de herston y lo que decía yo al principio del tema de la creación del juego hemos intentado sacar y muchas veces salió de forma inconsciente sin ni siquiera fijarnos en compararnos con otros juegos que subiera sido gran error pero al final echamos la vista atrás y nos ha salido un juego que ha cogido lo mejor de cada género es decir primero hemos subido del deck building es decir lo primero que no queríamos era un juego de cartas que tú tuvieras un mazo una baraja mejor por haber pagado más es decir esto como otros juegos como star realms cuenta con un mazo común con un juego común y de ese juego juegan con la misma caja por así decir sí de dos a cuatro jugadores me parece que en el net runner también pasa algo por el estilo que mi hermano y tengo una serie de amigos también jugones de magic de herston de un montón de juegos de cartas que en el net runner una de las premisas era que esto no puede ser un pay to win entonces como pasa en otros juegos que no diré nombres pero que te vienen rápidamente a la cabeza verdad chuca entonces entonces yo creo que es importante de cara al jugador que saber que haciendo una compra básica va a tener exactamente las mismas posibilidades que contra una persona que pueda llevar más tiempo que tenga más experiencia es decir lo que no puede ser es que un juego ofrezca ventajas pues a base de soltar euros y me parece una decisión muy justa que os va a beneficiar muchísimo exactamente de hecho además aparte de las cartas como decíamos son el juego por así decir son 180 cartas dos dados y un manual de instrucciones eso es el juego que para mí es la gran ventaja 180 cartas divididas en tres barajas cazadores monstruos y eventos los eventos por así decir son las cartas que van a alterar el combate final y van a decidir o dar más ventaja o menos ventaja para poder cazar a ese monstruo satisfactoriamente se introduce el tema de los dados que es ese toque aleatorio ese toque de rol que puede ser capaz de lo mejor y de lo peor pues tener un combate prácticamente ganado tener una tirada horrible de dados y tu compañero tu rival en este caso tener la tirada magnífica pueden darse auténticos disparates de combate y de hecho lo que decías tú de tener ventaja o no boxman a quien conocemos ha aprobado el juego en el formato digital en el prototipo digital recordemos que no existe en formato digital como tal y david me ganó david sin haber jugado al magic sin haber jugado ningún juego de cartas simplemente por la estrategia que tuvo porque además está súper bien explicado las cartas que hace cada una por las tiradas de dados y demás me ganó la partida que jugamos de prueba al creador de los juegos que se sabe supuestamente absolutamente cómo funciona esto y me ganó la partida que jugamos y qué opinas sobre el valor que puede tener esto justamente es curioso que el creador de un videojuego de un juego al final de la entrevista voy a acabar diciendo juego cada vez que hable de tu juego de cartas vale lo intentaremos lo probaremos qué probabilidad tienes tú de que sea determinante la hora también de elegir un juego de cartas otro que el rng esté muy presente o no te hablo también como en las casa experiencia que tengo yo como jugador de de herston donde el rng es elevadísimo es demasiado elevado sabes es es bueno realmente hay skill y hay tener hay que tener una colección completa pero aún así pues con una mazo decente puedes reventar al campeón del mundo si tienes una buena mano qué piensas del rng de tu juego a ver aquí realmente el rng pues está como en todas partes es decir que contando con que está lo más compensado posible a la hora de cartas es decir tú los cazadores puedes elegirlos un poquito a la hora de empezar los monstruos que salen en la mesa son los mismos para todos los eventos pues te pueden salir mejores o peores por eso cualquier juego aquí no tenemos maná es la parte buena juegos como magi te sale una mano que no tienes nada de maná y te haces un munigar y te sigue saliendo otra todos los juegos una mano mala de salida te cruje eso está claro aquí además se junta el tema de los dados es el mayor rng que tiene el juego pero de hecho incluso las propias normas decimos cómo balancearlo en lugar de utilizar la dos de seis utilizando dos de cuatro no utilicéis dados en fin para nosotros tal y como están las reglas básicas dentro de que son muy maleables a vuestro gusto como más queráis para nosotros es la gracia del juego porque sí efectivamente alguien que no tiene ni puñetera idea hablando mal y pronto te puede ganar una partida no va a ser lo más normal pero se puede conseguir y para nosotros esa es la gran bendición del juego cuál puede ser la pega que alguien por ponerle alguna pega sienta que no controla el juego por ese factor de rng tanto como le gustaría pero creo que aún así es mucho menor ese rng de lo que puede ser en cualquier otro juego que al final es por el pay to win o por una mano mala de inicio con lo cual no vais a notar gran diferencia y además en nuestro caso es mucho más balanceable si vosotros estimáis que debe ser balanceado porque vais a montar la partida como queráis eso es muy eso es muy importante porque lo que te comentaba antes si tú no estás de acuerdo con el factor de rng que tiene este juego en concreto entonces este el creador te da la opción mira si no consideras que esto está suficientemente bien para el estilo de juego que tú puedes tener tenemos estas alternativas para que el rng no sea no esté tan presente o para que encuentres el formato que esté a tu gusto siempre en un sistema balanceado de juego me parece genial bien nos has hablado un poco del juego de las has hablado un poco de las mecánicas y del diferente tipo de carta pero nos has hablado muy poco de vosotros porque este proyecto que ciertamente es ambicioso solamente una persona es muy complicado hacerlo absolutamente todo me gustaría que nos hablaras de del equipo de las personas que han participado en la creación del hunter legends y del papel que ha tenido cada una de ellas dentro del todo el proceso pues mira te empiezo hablando no por empezar por mí que suena feo pero por orden cronológico obviamente tengo que empezar por mí esto ya os hemos contado cómo va el tema de paso por hilar a cómo está ahora hunter legends como os comentábamos el tema del de ese copyright que nos saltábamos por ser personajes de disney que no hacía falta cuando esto ya se decidió porque empezó a gustar mucho que se hacía comercial directamente cambiamos cambiamos la mecánica y pasó de ser de personajes disney a utilizar que es una cosa que ahora os contaré efectos de ilustración una de las cosas que más ha llamado la atención a los ilustradores con los que contactamos pasó a ser una mecánica que sin ser original como tema si es original en cuanto a mecánica que es utilizar tanto cazadores como monstruos de personajes de la historia personajes reales que han existido en la historia en la literatura y en la mitología entonces en el lado de los cazadores aparte de los masillas que comentabas tú como soldados aldeanos y demás pues os podéis encontrar cazadores legendarios como puede ser juana de arco leónidas alejandro magno gengis khan y monstruos igual monstruos masillas como puede ser un zombi puede ser una araña gigante y demás os podéis encontrar con babadook os podéis encontrar con candy man el hombre del saco muy español muy castigo exactamente entonces tenemos cazadores y cazadores legendarios monstruos y monstruos legendarios y la verdad es que esa combinación ha salido al final que preocupaba al principio decir coño que raro puede ser juntar ha salido maravillosa como llega después javi por lo que hemos contado javier uno de estos grupos que tenemos de amigos de juego fue uno de los que más interesó empezó a pulir cartas empezó a jugar conmigo en el prototipo digital y directamente le propuse subirse al barco por toda el desempeño que estaba que estaba haciendo se vino entró en el grupo grupo de dos solamente y luego claro ya lo siguiente también hilando con el tema del copyright era decir bueno si ya nos hemos decidido a que lo queremos sacar ahora no nos valen las ilustraciones estas de pega que hemos sacado de internet que sí que quedan guay para la maquetación ahora necesitamos las nuestras y tenemos un presupuesto de dos duros que va a ser la movida y es curioso porque cuando comentábamos el proyecto había mucha gente que se interesaba intentaba ajustar lo máximo posible el presupuesto de hecho tuvimos gracias un contacto también de una amiga se llegó a interesar gente del nombre como ricardo machuca o como josé ángel trancón que para mí es uno de los fuera de series en en la escena de la ilustración española les pareció maravilloso al final por desgracia por los ajustarán se nos iba de presupuesto pero una desgracia que al final salió en una bendición porque pudimos contar como estamos contando ahora con unas ilustraciones maravillosas de gloria simón la tercera en el equipo en este caso un estudiante de diseño que tiene un futuro brutal brutal por delante ya lo veréis en las ilustraciones con el trabajo de todos hemos conseguido hacer algo que es simple que es sencillo pero que al mismo tiempo consigue que las cartas peguen tanto para adultos como para niños que transmitan lo que queríamos y sobre todo salirnos de la estética de cualquier juego de cartas de una forma completamente maravillosa es una estética hunting legends una estética que cuando lo ves dices tú coño esto es de hunting legends esto está ya claro que este producto es de hunting legends no se parece a nada es que es lo que te iba a decir porque fijando observando las cartas te das cuenta de que no solamente es muy particular el diseño de cada uno de las figuras de los personajes que aparecen sino en sí el tipo de color el tipo de maquetación la colocación de todo es muy personal o sea habías dicho que es gloria gloria simón gloria simón pues mi menor a buena porque la verdad es que es es lo que más muy distintivo lo que está lo que estabas comentando ahora mismo es decir muy guays la verdad es que el juego está quedando muy bonito te quería comentar alguna otra cosa más vale tenemos un juego que espero de todo corazón que os vaya genial ahora mismo se encuentra en fase de kickstarter hasta qué fecha va a estar en kickstarter va a estar hasta el día 3 pusimos un kickstarter estándar de 30 días y dependiendo de cuando veáis al final esta entrevista lo veréis más o menos completado pero el kickstarter saldrá es decir nosotros ya hemos anunciado si no recuerdo mal estando a nueve días porque el kickstarter lo pusimos a 7.500 euros estando nueve días todavía nos faltaba un 40 y pico por ciento pero ya se interesó una en serio en serio una empresa aparte de un interés posible por parte de otras empresas y ya nos aquí ya nos confirmó la financiación simplemente estaba viendo cómo evolucionaba entonces podemos decir súper tranquilos y súper satisfechos que el juego de una forma u otra saldrá a ver esto no quiere decir que bueno pues como ya sale ya no invertimos no vamos a ver primero que los que queréis meteros en el kickstarter vais a tener los beneficios del precio del kickstarter de las ediciones especiales de kickstarter que nunca más van a salir determinadas cartas para el kickstarter y que obviamente cuanto más nos apoyéis a nivel de financiación de particular más dinero tendremos para una segunda edición para pagar los gastos de la web para pagar todo porque todo 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 recordar que lo estamos haciendo entre tres personas no solamente el diseño del juego no solamente las reglas la web lleva las redes sociales el marketing todo todo lo llevamos solamente entre tres personas con el gasto de tiempo y muchas veces de dinero que yo conlleva claro y me gustaría además de que ya hemos hablado mucho de este hunter legends ahora tienes que venderlo un poco vale es el momento de que sacar tus habilidades como no sé como publicito publicista tal vez y me gustaría que le dijeras a la gente por qué deben comprarse el hunter legends por qué deben dar apoyo en kickstarter que van a encontrar en el hunter legends que lo va a hacer un juego único y divertido pues ahora mismo la mejor herramienta de venta que tenemos ha sido discord el disco de hunter legends porque precisamente ese prototipo digital que por supuesto todos los que nos escuchéis como vamos a dejar el enlace a la web oficial que desde ahí tenéis el disco incluso el propio disco todo lo que todos los que tengáis table tour simulator podéis tener acceso a jugar directamente con nosotros o los que no lo tengáis en nuestro canal de disco podéis ver una partida nuestra que además nos gusta mucho explicaroslo a la gente que entráis porque así aprovechamos para pulir alguna cosita que se nos haya podido escapar y demás absolutamente todo el mundo que ha visto el juego a través de discord ha participado luego en el kickstarter eso para mí es la forma de que el juego se ha vendido solo lo han visto se lo hemos explicado y demás es un juego que como muchos productos te puede interesar más o menos te puede entrar por los ojos más o menos si lo ves pero si lo pruebas te lo quedas y de momento no ha habido ningún caso en el que esto no haya ocurrido ya no sólo por el tema de las mecánicas ya no sólo por el tema del azar sino porque tiene además una cosa que es probablemente en lo que yo estoy orgulloso de haber superado al maestro en este caso que para mí es en este sentido munchkin es decir munchkin los que los conozcáis aparte de jugarse también con una baraja común es el tema de intentar lo digo claramente hacer putaditas a los compañeros de juego su juego del trapicheo del trampeo de te voy a quitar al monstruo de quitar a no sé qué creo que nosotros hemos superado incluso eso a munchkin es puedes hacer tales jugadas enrevesadas puedes hacer tales cucas a tus compañeros de juego es un juego igual a algunos le disuaden pero para mí es un argumento de venta es un juego chavales que rompe parejas es el mono el monopoli de las cartas totalmente hay tal cantidad de tensión y de mala baba acumulada y traicionera que puede haber discusiones gordas por perder partidas para eso es un argumento de venta brutal porque bueno luego nos abrazamos todos somos muy amigos yo llegando a discutir con javi jugando partidas y ponerme de muy mala leche jugando con javi javi de ponerse igual porque es un juego muy traicionero estamos orgullosísimos de que sea así sí bueno es que justamente esta situación es también de lo hemos hablado del formato físico contra el formato digital de los juegos que estoy jugando yo es que es exactamente esto tú puedes ver al contrincante te puedes mofar de él puedes hacerle chascarrillos puedes hacerles bromas y esto es una pregunta que te quería comentar también es decir crear un juego de cartas físico implica un precio más elevado básicamente por el tema de producción y de distribución que hacerlo vía digital porque habéis apostado por un formato de cartas físico en lugar de lo que hubiera sido tal vez el primer paso y después lanzarlo en físico habéis empezado tal vez por una cuestión de economía al revés de lo que sería lógico bueno o no es decir a nivel de economía sí pero piensa que realmente los los grandes ojalá un día podamos ser grandes y ojalá un día podéis decir lo que nos habéis visto bueno yo es que vi la entrevista que se le hizo al heredero de richard garfield español lo hemos conseguido chavales bueno ya 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 bromas aparte realmente si os pensáis si está la cosa muy mal realmente cuando salió magic cuando salió de un trooper los que tengáis más edad lo conoceréis no existía internet como ahora no existía un steam como ahora o sea lo suyo si era el juego físico y aún así se han seguido haciendo juegos físicos moonskin es un juego físico star rhythms se creó un físico y luego salió digital lo podíamos haber hecho al revés sí pero esto tal y como estaba pensado tal y como estaba concebido teniendo en cuenta que los contactos nos podía resultar incluso más fácil aunque más caro sacarlo en digital en digital que en físico hemos apostado por el físico y nos ha salido bien en el sentido de que podemos financiarlo porque es un juego al tener ese tipo de cartas al tener la tirada de dados al tener esa picaresca es un juego que pega que sea físico saldrá en digital muy probablemente en el futuro si no lo podemos permitir porque hemos probado que en digital y eso que tenemos que echar las cuentas a mano porque en tibolton no lo tenemos automatizado tibolton simbolito para que no lo conozcáis simplemente te simula un juego de cartas a un juego de lo que queráis en ordenador pero tú tienes que seguir cogiendo las cartas tirando los dados como si fuera físico porque pues realmente porque lo hemos estimado oportuno y porque el juego nos sabía mejor y nos iba a lucir más en físico habrá digital en cuanto podamos un supuesto muy bien bueno pues en principio yo creo que me llevo un montón de información del hunter legends no sé si quieres añadir alguna cosa más sobre el juego sobre la financiación algún comentario más a ver el juego de hecho tenemos tales expectativas que no solamente está pensado el core set que es lo que tenéis ahora en kickstarter sino que están pensadas dos expansiones es decir o sea la maquinaria empezó mental empezó a ir a tal velocidad que tuvimos que capar ciertas normas porque dijimos bueno es que no sé se nos está yendo ya la cabeza nos estamos viniendo muy arriba entonces vamos a ajustar que sale aquí y si en el futuro sale bien añadimos esto o sea ya tenemos un plan que de hecho además hay un pack de kickstarter que es el pack de fíate tú pero está para eso para piarte que si todo que si todo va bien te incluye posibles expansiones del juego si el juego sale la financiación como tiene que salir la primera tirada que es a nivel nacional obviamente está en español sale si va muy bien porque entra más ayuda la idea además es hacer una segunda tirada obviamente cuando termine todo este tema de la crisis pues hacer lo que no hemos podido que es ir a tiendas enseñar el producto en físico y demás que sea más conocido e intentar no sólo que se consolide y que se empieza a vender en españa sino que sacar parte de esa impresión en inglés y empezar a tirar un poquito para europa y parte de la edición en español para nosotros y para sudamérica o sea ahí es un proyecto muy ambicioso es un proyecto que nos hemos venido arriba porque siempre es bonito que una empresa alguna financiera algún particular con pasta te diga es el peor momento del mundo para invertir pero yo voy a invertir y así lo han hecho entonces sabemos que el juego es bueno sabemos que el juego ha gustado hemos conseguido lo más difícil que es que se fíen de nosotros en la peor época económica de la historia que conocemos nosotros además en un juego en un juego en físico además por eso digo es decir si tienes la confianza de diferentes empresas en tu juego en formato físico es que el juego ha convencido mucho a gente que tiene que invertir dinero entonces mis felicitaciones bueno pues jesús ruiz más conocido por chuca muchísimas gracias por estar esta noche aquí a todos vosotros que habéis visto este vídeo recordad que en la descripción de este vídeo dispondréis de todos los enlaces del handle legends tanto la web el discord twitter todo lo que hemos estado hablando durante este ratito simplemente mirad la descripción de este vídeo y muchísimas gracias por estar aquí o te espero en el siguiente podcast de 7 bits que no me he perdido ni uno pues ya muchísimas gracias a ti por este ratito primero que hacía mucho que no hablábamos tuyo con calma aunque sea en este caso así muchísimas gracias por la invitación por dejarme dejarnos heredado de del resto del equipo de hunter legends invitaros a todos los que queréis echar un vistazo ya sea tanto el proyecto de kickstarter que todavía quedan días para que podáis participar y los que queréis simplemente charlar con nosotros a nivel de juego queréis tener alguna consulta a nuestro servidor de discord está a vuestra entera disposición porque siempre raro será que nos encontréis alguno de nosotros perfecto pues amigos muchísimas gracias por ver este vídeo chuca nos vemos en el siguiente muchas gracias chao